¡Suscríbete al canal! 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 La gente de Baja Grande, ¡saludos! ¡Nuevo Vento! 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 ¡No! ¡Nuevo Vento! 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 Ahí vamos Marcial Por ahí guitarra Llegó a la gente de la Cruz Roja Llegó a la gente de la Cruz Roja ¿Qué será? ¿Qué será? De su vida ¿Qué será? Si esto era pesar de mí No me recuerdas ya de mi vida Yo sí te quiero y montona Yo sí te adoro Oiga la montona bella Vida mía Yo sí la quiero Por ahí Marcial 30 de abril Isidro Mendoza Mejor te iremos a meter tanta gente Vamos a tener que llevarlo a la cantadera para la Azteca O para el Romel Fernández Borracho en una cantina Y tomando amargamente Quería borrar de su mente Un dolor que lo asesina Pero esa traición termina Con la esperanza y la fe Recordándose después Que se deja de tomar A ver si logra olvidar A la ingrata que se fue 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 Se va con ella A la ingrata que se fue Me voy, le toco el tordo Y mañana me voy Le toco el tordo Y mañana me voy Así como vine, así mismo me voy Le toco el tordo y mañana me voy Alambre sacó un puñal Totalmente ensangrentado Con el cual le había quitado La vida a un ser maternal Luego con su lagrimal Dijo no me subestimen Ni tampoco se deprimen Soy un criminal, confeso Lo que quiero es estar preso Pagando por ese crimen ¡Oiga, comero, muchachos! ¡Lleva! Ricky Cruz Renata González Gente de San Juan de Olá Sari Dice que estaba en Egipto Pero no de Cañanza de Veragua Porque Ricky publicó una foto de De Jardín La Botija ¡Eh, chamarcial! ¡Eh, eh, 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 eh Oh, 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 oh Y borraré toda esa herida que quieras recordarme tu querer Ya no me importarán esos pasos y el rumbo que decidas tomar Y aunque me deje el alma en mil pedazos, sí que algún día te voy a olvidar Escha Marcial, que está bueno Esa guitarra, Dios de agua Daniel Ortega Ay, hombre, ay, cómo no, muchachos Parece que vamos bajando la loma del calabazo Mirenita de mi vida y tú sabes que yo te adoro Ese recuerdo grandioso Ese recuerdo grandioso quedará para la historia A un recuerdo en mi memoria bajo un baúl amoroso Lindo suceso amistoso que despertó la pasión Fue cuando mi inspiración resplandeció cual estrella Al mirar esa doncella que me robó el corazón Y qué mujer se embelela por un hombre o se ahorca O se haya pegado un tiro Ahí va, mueve Dígale los que yo no puedo, Juan Pai Licenciado Reynaldo Quirós Y los zapatos de Licenciado Choa A que me toman los cables Juan Gutiérrez 29 de noviembre A qué hora llegará el profe Tiberio, su mejor amigo Oiga la fulita linda Oiga la muchacha bella Mañana me veo con ella Juan Landa Ortiz Venga la muchacha linda Mañana me veo con ella Venga la muchacha linda Venga el ranchito de paz Aunque le caiga en costera Y la cama sea de vara Venga el que se vive a gusto Cuando de verdad se ama Venga el que se vive a gusto Ay, ay, ay Cuando de verdad se ama Se me olvida que debo conservarme hasta el lunes Cuando de verdad se quiere Cuando de verdad se ama Llega el amigo entre tanto Explicándole enseguida No cree que con la bebida Vas a sanar tus quebrantos Nada remedias con llanto Nada remedias bebiendo Tú tan solo estás haciendo Que crezca más tu dolor Si embriagado en el licor Su nombre vas repitiendo Al mejor estilo De la grande cantadera en Fatamar Arquimedez, Sovalle, Porfirio Castillo Rubén Moreno Alvin Pérez, Marcial Castillo Y esta noche El hijo de la cumbia Víctor Bernal Y los pequeños montañeros De Daniel Ortega Producción de Maris Alvin en la cámara Y PQ-25 De Alquimedez Quesada Padre Reinaldo Quiro Le tengo una nueva Para más tarde Pero no es la piña de arroz Licenciado Reinaldo Quiro De la costa 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 A ver, debemos el aplauso que tarda más y caballero Que sea este aplauso por los guitarristas ahí Edwin Pérez y Marcial Castillo, claro que sí